Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Adele se encuentra precisamente en estos momentos en pleno proceso de publicidad o propaganda de su más reciente álbum. Y obviamente los fans quieren saber absolutamente todo lo que puedan de ella. Sin embargo, ha habido un detalle que ha llamado mucho la atención y nada tiene que ver con su gran talento. Me refiero a su más que obvia pérdida de peso. Y aunque Adele se había mostrado un poquito renuente a hablar sobre este tema, finalmente terminó cediendo, contándonos algunos detalles que muy pocas personas conocían. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Adele confiesa que todavía se siente insegura de su cuerpo a pesar de haber perdido 45 kilos. Así como lo escuchas, ¿puedes creerlo? La verdad es que cuando yo escuché esta entrevista me dejó totalmente impactada. Y es que a pesar de que Adele ha logrado transformar su cuerpo con una increíble pérdida de peso de más de 45 kilos, asegurando que el principal motivo detrás de este cambio había sido precisamente mejorar su salud física, quitar todas esas dolencias que en algún momento llegó a tener y sobre todo poder jugar con su hijo. Bueno, ahora la cantante se está abriendo y está hablando sobre su lucha contra algunas de sus inseguridades. Todo sucedió en una reciente entrevista que dio para la revista The Face, en donde habló precisamente sobre su drástico cambio de look y cómo perder tanto peso la ayudó a resolver sus dolores de espalda crónicos, así como mejorar su convivencia con su hijo, puesto que asegura que ahora ya puede seguirle el paso. Sin embargo, y a pesar de todas las cosas buenas que trajo la pérdida de peso, admitió que todavía hay algunos rasgos de su cuerpo que simplemente no le gustan. Al respecto dijo, No sé si me siento diferente ahora que peso menos, todavía tengo algunas cosas en mi cuerpo que no me agradan del todo. No son inseguridades, pero recuerdo que en la portada de la revista Vogue todos intentaban ponerme vestido sin mangas y yo estaba como, no, no voy a mostrar mis brazos, están locos. Nunca me gustaron mis brazos, nunca. Y todavía no me gustan hasta el día de hoy, lo que significa que puedes estar más delgado y aún así no ser completamente feliz. Sí, mis brazos son de la mitad del tamaño que eran antes, pero eso no significa que me gusten, maldita sea. Todavía los odio y odio mis pies. Además, Adele aseguró que a pesar de todas las ventajas que trajo consigo el perder peso, bueno, hay algunos aspectos de su vida que tuvieron que cambiar y que nadie le había comentado, como por ejemplo el hecho de que ahora ya no puede utilizar algunas joyas para sus manos debido precisamente a que perdió tanto peso que se le salen, al grado de que dicen que hay algunos anillos que ya no le quedan. Muchos de los regalos que ha recibido a lo largo de su vida quedaron simplemente guardados en cajas, puesto que le es imposible utilizarlos. Adele también dijo que tuvo que comprar un guardarropa completamente nuevo, puesto que nada de lo que antes usaba ahora le queda. Por último dijo que aunque esto pudiera oírse sumamente genial, lo cierto es que también tiene su lado desagradable, puesto que le costó algunos de sus recuerdos más preciados. En específico dijo, me encantaban algunas de mis batas y ahora ya no puedo usarlas más, me hacen ver un poco rara porque me quedan enormes, así que tuve que deshacerme de mucha ropa con la que me sentía feliz y con la que guardaba muchos grandes recuerdos, así que ahora tengo que formar algunos otros. Por si esto no fuera suficiente, Adele compartió en una reciente entrevista para la periodista Oprah Winfrey cómo fue su transición para convertirse en un atleta en el gimnasio, asegurando que no fue un paso sencillo, sin embargo ella lo ve como una metáfora para sobrevivir. Asegura que la principal razón que la llevó a transformar su cuerpo definitivamente no fue el qué dirán o lo que la gente opinaba de ella, sino simplemente quería sentirse bien, sana, fuerte y ahora que lo logró, le encanta. Dice que está levantando pesas todas las mañanas y que eso la hace sentir poderosa. Al respecto también comentó, cuando siento que tengo el peso del mundo o de alguna situación sobre mis hombros, entonces voy al gimnasio y trabajo con las pesas y puedo manejarlo de una mejor manera. Me doy cuenta que no hay nada imposible, así que realmente se han vuelto en una forma de supervivencia. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!